¡Hola mis amigos de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video. ¿Están listos para estas fajitas de pollo? ¿Sí? ¡Pues vénganse! Vamos a comenzar por marinar un kilo de pechuga de pollo, que serían aproximadamente dos libras o un poquito más de dos libras. Aquí ya lo tengo así, miren, cortado en tiritas. Y para darles el sabor bien rico a fajitas, le vamos a poner de dos a tres dientes de ajo, bien picaditos o los pueden machacar. Yo le pongo tres dientes de ajo, pero si no les gusta mucho, pues le ponen dos o por lo menos uno. Ahora le vamos a agregar media cucharada de ajo en polvo, media cucharada de cebolla en polvo, media cucharada de orégano, pimienta negra al gusto, media cucharada de comino en polvo, una cucharada de paprika, que sería esta, y media cucharada de chile en polvo, que vendría siendo chile ancho en polvo. Así es como lo encuentran. Si no lo consiguen, está bien, no pasa nada. Y es media cucharada de las grandes, no cucharadita. Ahora, vamos a agregarlo aquí, de pimienta negra, si le ponen al gusto, le van a agregar el jugo de un limón grande, pero como los míos están pequeños, le voy a poner dos. Sal al gusto. Ahora le voy a poner sazonador para pollo, utilicen cualquier marca, el que tengan en casa, o incluso le pueden poner un poco de consomé de pollo. Al gusto, por supuesto. Vamos a mezclar todo. Miren, así le va a quedar la pechuga bien marinada. Ahora la voy a tapar con plástico, y la voy a meter al refri de 30 minutos a una hora, para que se marine súper rico. Mientras tanto, vamos a picar la verdura. Yo le voy a poner la mitad de cebolla blanca, la mitad de pimentón verde, la mitad de pimentón rojo, y la mitad de pimentón anaranjado. Le pueden poner la cantidad que ustedes gusten, incluso si nada más le quieren poner verde, o nada más rojo, o de dos colores, aquí se los dejo completamente a su gusto. Miren, los pimentones siempre me salen con bebé adentro, ¿ven? Miren. Y pues nada más es de cortar todo en tiritas. Ahora en un sartén a temperatura media, ya con un poco de aceite caliente, vamos a poner a guisar los pimentones, y aquí los vamos a dejar por unos 4 a 5 minutos, hasta que se suavicen. Ya pasaron como 5 minutos, ahora agregamos la cebolla, dejamos por unos 3 minutos, y reservamos. Así es como les va a quedar la cebolla con los pimentones, ahora retiramos de la estufa, vamos a poner otro sartén más grande, y le vamos a poner aceite. Pues el aceite ya está caliente, tengo la estufa a temperatura media alta, y vamos a poner la pechuga, que ya se marinó, yo la dejé casi una hora. Ya que pongamos la pechuga en el sartén, hay que subir la temperatura en alto, esto va a ayudar para que la pechuga no suelte agua, no suelte líquido, y de esta manera la pechuga se va a cocinar como si fuera a la plancha, y no va a soltar tanto líquido, porque no queremos que quede como cocida, queremos que quede como doradita. Esto se va a tardar unos 10 a 15 minutos, ya hasta que miren que la pechuga está doradita, y bien cocinadita, que no le va a quedar cruda, pues mis fajitas ya están listas, miren, así es como quedaron doraditas, ya está bien cocidita la pechuga, voy a bajar la temperatura de la estufa a temperatura media, y vamos a poner la cebolla con los pimentones, ya que incorporamos todo muy bien, a este punto hay que verificar de sal, si le falta le ponen las mías, ya las probé, están perfectas, no les falta nada, y pues ya, hay que retirarlo de la estufa, pues estas fajitas de pollo las pueden servir en un plato y acompañarlas con arroz, frijoles, un pico de gallo, un guacamole, miren, yo aquí tengo un guacamole, salsa, tortillas, pero yo les voy a enseñar la manera en que las hago aquí en casa, y son un éxito, ustedes saben que a mí me gusta lo extremo, y me los voy a llevar conmigo a lo extremo, miren, aquí tengo esta charolita de fierro o de hierro, que es para el horno, esta es una especial para las fajitas, y traen la base, pero no se preocupen, pueden ponerlas en un recipiente que sea para el horno pequeño, de aluminio, de vidrio, o incluso lo pueden hacer en un plato normal y meterlo al horno de microondas, aquí el chiste va a ser derretir el queso, de queso van a usar el que tengan en casa, no se les voy a poner complicado, solamente que sea un queso que se derrita, que haga, que se deshebre, no sé cómo decirle, que se estire, pueden usar Oaxaca, Chihuahua, lo voy a rayar porque aquí lo tengo completo, van a poner su plato, su recipiente, donde sea que vayan a hacerlo, vamos a hacer una cama de queso, bien así, de queso, pónganle al gusto, yo lo voy a meter al horno, que ya tengo caliente, a 370 Fahrenheit, que serían como, 185 Celsius, más o menos, lo voy a meter al horno, unos minutos, en cuanto miren que el queso ya está bien derretido, lo van a sacar, luego de unos minutos, así es como quedó el queso, miren, ya bien fundido, le ponemos las fajitas, no hombre amigos, estas fajitas de pollo, son a otro nivel, le voy a poner un chile, que hace en el comar, y acá tengo salsa roja, salsa verde, y me falta el guacamole, el guacamole, yo lo hice con, bueno, con aguacate, verdad, aguacate, le pongo cebolla, cilantro, tomate, un poquito de chile, jalapeño, limón y sal, y esto lo vamos a comer, con tortillas de harina, también se puede, con tortillas de maíz, claro, pero le va mejor, la tortilla de harina, y el toque final, unas hojitas de cilantro, así bien picaditas, y así es como quedan, estas fajitas a otro nivel, listas para comer, amigos, pues ya llegó el momento, de probar estas fajitas de pollo, estoy aquí abajo, porque esto está muy pesado, para estarlo cargando con una mano, miren, aquí tengo la tortilla de harina, y vamos a hacernos un taco, miren así el quesito, miren esto, uy, le ponemos guacamole, y yo le voy a poner un poquito de salsa roja, y ya que tengan así el taco, con permiso, no hay que quedarse con las ganas, hay que morderle, y salud por ustedes, ay amigos, ahí va, salud, salud, buenísimas, ahí voy con mi segundo taco, esta es la segunda bandejita, charolita que hice, la primera era para mi viejo, esta es la mía, y a la mía, prendí la parte de arriba del horno, donde dice brollo, o rostizado, y el queso quedó más así, más doradito, queda más bonito de esa forma, pero, pues no importa amigos, aquí lo importante, es que el queso se gratine, y así, que esté bien calientito todo, para que el queso no se ponga durito, y ahí va, otra mordida más, háganse sus buenos tacos con guacamole, salsita roja, verde, miren, o un chilito así, bien asadito, les va a encantar, con esto si vamos a romper la dieta, que no hemos llevado en todo el año, pero bueno, amigos, mil gracias por acompañarme, hasta el final, ya sabes que, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, click a la campanita, y dame muchos, pero muchos likes, y nos vemos para la próxima, con más recetas, que a todos nos encantan, adiós, y como muchas hojitas de pollo, con su buena tortilla de harina, guacamole, salsa, y un agua de mango, de piña, de limón, con la que usted quiera, adiós, y como muchas hojitas de pollo,